La vitamina, ¿no? Están notando ellos. Vale, Elena. ¡Adiós! Ya, como Elena, que para una vez que hay aquí famoso con nosotros, hay unas palabras, unas palabras. Sí, tengo yo mío, si quieres... ¿Esto es súper saludable? Lo de la punta de mi soñeta. Si quieres uno, ya te pones. A ver, dale a la visita. No tengo máquina que te pones. Vas a ganar en salud. Vale, pones. Lo hemos pasado, guapo, guapo. ¡Ea! ¡Castañera! Señora Castañera. Señora Castañera. Bueno, todo no es igual. Muy buen día. Muy buen día. Sí, señor. Bueno, pues si hay nada, Balafuente, vamos a tirar aquí al Pico Arcón. ¿Allá arriba? Que no se ve, no lo veréis. Allá arriba. Aquí estamos los paletitos por Madrid. Por Madrid, por las urbes. Así que nada, a ver qué tal se da. Nos vamos, chavales. He trabajado en bicimania. He trabajado en bicimania. Venga, ya subiendo para... Bustar viejo. ¡Vole! Una tropa, ahí nos hemos juntado. Somos 11. También nos acompaña Maralena. Se ha venido con los paletitos. Hacía mucho que no la veíamos. A ver si se lo pasa bien, que esta zona no la conoce. Venga, vamos. Bueno, vamos a pasar por aquí por el túnel, que nunca hemos ido. A ver si se puede. ¡Tunelito! Falta, hace falta. ¡No te veo, bro! ¡Ya quiero, yo! ¡Venga, vamos! ¡Tú, mira la calina, que no te ve nada! ¡Venga, vamos! Hay una zona aquí que no se ve nada. ¿Ves ahí o no, si no? Maralena, ve hacia la luz. Mejor de muchas rutas. Pero, pero... En serio, que yo ya pensaba que con la bici lo había hecho todo. ¡Cómo mola! Me ha encantado. ¡Qué chulada! ¡Más berruna! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué guapo, tío! ¿O sea, gritar? Todo en gritar. Bueno, voy a ir a la vía. Y volvemos a la pista. Hemos hecho aquí este... Este pasito aquí guapo con el túnel, que no lo habíamos hecho nunca. Así que nada. Ha salido guapo. Bueno, estamos fuera aquí improvisando un poquito. Para sacar algún tramo más de senda. Pero poco, hostia, y más ya. Por aquí. Tienes que te vende la de carbono, ¿no? Bueno, ya muestra el viejo. Vamos a hacer la subida al pico arcón ahora. Y haremos unos cuantos bókeles por aquí. Esta zona está chula. Encima, con el terreno mojado va a estar divertida. Mira, la carpintería de Raúl también. ¿Está bien? Sí. Bueno, subiendo el pico arcón. Haremos, no sé si haremos primero la... la bajada... la larga por atrás. Y nos quitamos ya. Yo creo que es la más... engorrosa de hacer por el tema de las... de los bucles, pero bueno. Ahora arriba lo vemos. Qué subida más bonita, tío. Pues está el viejo al fondo. Increíble, eh. La pica. Onda lindo, Peña Negra. La cabrera. Bueno, pues aquí en alto la pista ya. Ahora veremos lo que hacemos. Si bajamos por la parte de atrás o... Parada. Ya llegando a... a la cima del pico arcón. Al final hemos decidido... quitarnos el bucle largo el primero. que la última vez que venimos... nos dejamos para la última... la última vez. O sea, la última... parte de la jornada y... iba a alguna baja de batería. Así que bueno, vamos a quitarnos ya el gordo. Y ya continuamos. Pico arcón, chavales. Bueno, estamos... ¿Están abajo ya? Sí, aquí de hard work. ¿Vale? Entre... Yo quiero ir detrás de alguien que vaya bien. Que me ríe por la estunda de... ¿Puedo? ¿Me dejáis ir? Esperamos. De nada más, ¿no? Aquí. Subtítulos. Corte. Sua ventaja. Cuenta. Cuenta. Sua ventaja. Sua ventaja. Cuenta. Sua ventaja. ¿Qué ha pasado? ¿Bien? Venga ¡Adelante! Buena Buena amiguete Venga, ahí señor No patina, no oscurre, no oscurre hoy No oscurre, eh No oscurre, eh No, no, hoy voy a agarrar de puta madre Por aquí, ¿no? Ahí, ahí Venga, buena Venga, buena Venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal va la cosa? ¡Bien, no! ¡Ya estamos! ¡Estamos ya con las! ¡Se rompen en el alojamiento! ¡Aquí! ¡Está hablando que más hay ruedas! ¡No tengo ni idea! ¡Loritos, chicos! ¡Bajando con un tornillo del amortiguador! ¡Con dos cojones! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, dale! ¡Vale, dale! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Venga, muy buena! ¡Opa! 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 ¡Uuuh! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Como está esto! ¡Tomo patina! Ticcross hay una rola aquí, te invate aquí si vamos a ver ay 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 buenas y señor no 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 aquí sí tira está rapidita hay que hacer un par de saltos pequeñitos si te ha saltado la curva no 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 Bueno, vamos a esperar aquí al grupillo, nos hemos separado un poco. Vamos a bajar aquí al bosque de Vuestar Viejo. 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 Vale, es que aquí como hay tanto cruce, prefiero esperar Un poquitín, un poquitín Un poquitín, un poquitín Aquí es María Elena, sígueme a mí ¿Lo quieres hacer o qué? ¿Lo quieres tirar? He tirado por la derecha ¿Lo quieres tirar? No Me lo habéis anunciado tanto que ya me he hecho caquitas Es muy suave, es alto pero muy suave ¡Ey! Ya se entra muy parado, ¿no? ¡Es ese, es ese! Si aunque tires parado, si tira adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh María Elena? Sí Venga, pegadte aquí, aquí al loro Muy buena, sí señor ¡Muy buena! ¡Caída! ¿Quién se ha caído, Raúl? ¡Mira, mira la moto! ¡Bien Raúl! ¡Bien, tío! ¡Bien Raúl! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va la arena! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Cuidado en la piedra! ¡Vamos! Vamos a hacer aquí otro bucle nuevo que no conocemos entre Bustalviejo y Navalafuente y luego acabaremos en la bajada de Navalafuente y la caída de las piedras y a ver si nos sale bien la unión porque... El mapa se ve más o menos bien pero luego se veía una zona de rodadas mucho de moto a ver si es factible hacerla montada. Si no, pues nos toca empujar ya. Así que en el momento... ¡Muy chula! ¿Aquí se divide o...? Es que... Yo creo que es por abajo, tío. Por abajo hay otro... ¡Qué bonita, tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa, tío! Bonito Debe estar aquí del otro lado Vamos, venga Dejad aquí espacio Por si acaso Que chulo Mira, estoy viendo ya la terraza de aquí ¿Ya la ves? Si, si, si ¿La ves el cigarrito? El cigarrito de liad ¿Qué quieres? ¿Una foto? Claro Estamos chicos Y chiques Que bonito Cuidado que hay piedras Que hay alguna trampeja por ahí Trampitas Que guapo La balafuente Está ahí abajo Espero no lo conocemos Si damos un poco de cautela y va Me ha sorprendido wow, que buena, tío wow, que buena, que buena bueno, vamos a seguir hemos pasado la valla, hemos cerrado y ahora esto supuestamente acaba en la vía del tren otra vez y luego vamos a hacer otro bucle hasta la bajada que va a la gasolinera de la carretera, a gustar viejo así así que nada, yo creo que se puede todo hacer bien a ver esto, está esto en plan motero ¡Motero! ¡Qué guapo, tío! ¡Suscríbete! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡No jodas! ¡Vamos a darles! ¡Se me había caído! ¡Ostias! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Voy! ¡Voy para abajo! ¡Venga ya el último tramo! ¡Cuidado gente! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Despacio chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién queda? ¡Muy ahora! ¡Vaya! ¡Fia! ¡Fia! ¡Fia我! ¡Fia! ¡Fia! ¡Uy! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre desgraciado! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Jose! ¡Pobre ya nada! ¡Venga, da igual, da igual! ¡Por aquí girmos las trazadas! ¿Sois deslésicos o qué, macho? ¡Me cago en la puta, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé, yo sé! Seguimos que Alberto ha pinchado. Parece que ha pinchado y se ha agarrado. ¡Cuidado! ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí, cuidado! ¡Ahí! Está ya en palma con la de... La que va a la gasolinera, exactamente. ¡Muy buena, tío! ¡Muy guapa! ¡Qué buena, macho! ¡Qué bonita, tío! La baja de la balafuente ya, la última. La que baja por detrás. Y ahí iremos a celebrarlo. ¡Mira, mira! La agüita ya eso, ¿eh? ¡Eso es un billoso! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Otro rutote pa'l cuervo! ¡Pues venga! ¡Se acabó! Otro rutote pa'l cuervo Bueno, pues nada, se acabó, chicos Otro día guapísimo Ha salido todo bien, está bien Así que, puta madre